Oh, que bueno, está en todos los idiomas Muchas gracias Kepa Urzelay y Ainoa Urzelay, hermanas o primas o similar Gracias por existir Una breve Historia de Andrei Angelovic Usa what? Para jugar The fucking mother, muy buenas a todos chicos y chicas y felen Bienvenidos a The Plath La inundación Me han dicho que es una experiencia realmente Bonita Que me gustaría vivir y obviamente Compartir con vosotros No se que le he dado He jugado, estoy ya jugando Hola Ah si, mira, yo estoy moviéndome Que puñetas Inundado todo de narices Barriles rojos explosivos Podemos ver Y ya Y vamos a Que es esto? Algo pasará Vamos a tomárnoslo con calma Voy a preguntarnos Que puñeta Au No tan rápido No tan rápido Vale, con calma Con calma Disfrutemos el viaje El paseo Que habrá pasado aquí Es super chilling De hecho debería callarme Vamos a disfrutar de la música A ver que puñetas Bueno ya me he callado Hostia Puede que no solo aprecies el escenario Viendo Hola, hola, hola Espero que no te haga copyright esto Me estoy yendo muy rápido Dice No, el escenario me está encantando O sea, a mí todo Todo este rollo así cuadriculadito Me suelo gustar mucho Ese tipo de escenarios He jugado algunos juegos Que lo tienen Y me parece muy chulo Coño, un mosquito ¡Gracias! ¡Gracias! Sino que también pierdas el sentido de adónde vas. ¿Tiene pinta esto de ser el rollo apología de la vida? ¿Tiene pinta esto de ser el delito? ¿Tiene pinta esto de ser el rollo? ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde voy y por qué? ¿Puedo aparcar o hacer algo aparte de estar en la balsa? ¿Pregunto? No parece. Voy a ir de espaldas, porque puedo. Porque soy más chulo que nadie, ¿eh? Vale, a lo mejor no puedo o es que la tabla esta no me deja. Vale. Vamos a ver qué nos cuenta. Tengo intriga. ¿Qué habrá pasado? Coño, que me como la verja. ¿Qué habrá pasado para que el mundo esté tan en la puta? Todas las cosas siguen su curso. Como si fuera un río, supongo, ¿no? La vida, el río, apología, símil. Oh, el sonido de la lancha. Me encanta, me encanta. De manera natural. A ver, el tiempo no se detiene, eso seguro. Y por mucho que tú te pares, el mundo va a seguir girando. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo cuando tienes algún tipo de bloqueo mental. O en tu propia vida, incluso. No, 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 no. Pero siempre puedes ajustar la dirección. Touché, touché. Caja, por favor, no me mates. Aquí está el fin del mundo. Y yo haciendo bromitas aquí, ¿sabes? Como si nada. Eso dice mucho de mí. Mola, porque me está contando cosas. Y te hace ir con la lancha tranquilo, con la musiquita. Bueno, la música me lo podía contar en un vídeo. Pero digamos, es como un vídeo interactivo. Y eso hace que te metas más en el, en el, en la susodicha cuestión. Me gusta, me gusta. Simplemente disfruto. Lo estoy haciendo, de verdad. Te lo juro, te lo prometo que lo estoy haciendo. Me está gustando. Estoy de chill. Estoy tranquilo. Estoy pensando sobre mis cosas. Estoy recordando mucho también. Épocas malas, épocas de cambio. Donde yo llegara a conclusión justamente de eso, ¿no? De lo que os he dicho antes. El mundo no se va a parar. Entonces tendría yo que... Que seguirle el ritmo. Y cuando pierdas de vista tu camino, que pasa, y seguro que a muchos os ha pasado. ¿Qué me vas a decir? Escucha a tu corazón. Bueno, yo soy más de escuchar a la cabeza, a la mente. Aunque bueno, una cosa va ligada con la otra realmente. Porque algunas veces cuando pierdes el rumbo, puede que te encuentres a... Joder, tal cual, además, ¿eh? ¡Ya está! Esto era. Hostia puta, pero me ha hecho evocar un montón de cosas, tío. Mira, yo me acuerdo... Cuando yo estaba perdido, ¿vale? Perdido de cojones, además, en la vida. Las cosas no me iban mal, ¿vale? Tuve mis altibajos, tuve mis bajones, como todo el mundo. Sí que es verdad que tuve un encontronazo con la realidad, por así decirlo, ¿no? Y... Me jodió. Me jodió bastante hasta el punto de... De desmotivarme con muchas otras cosas en la vida que no me iban mal. Simplemente como que... No me acababan de llenar tanto como podrían haberlo hecho en años anteriores. O el futuro que me aguardaba haciendo eso no lo veía tan prometedor. O que me gustara tanto como para seguir haciendo, seguir ese rumbo, ¿no? Siguiendo la apología de este jueguito. Y sobre todo me acuerdo yo hace... Unos cinco años. O así. Cuando dejé a... Dejé mi casa, ¿vale? Dejé la casa de mis padres. Dejé a mis padres atrás. Dejé atrás a... A todos mis amigos. Y tenía varios. Y muy buenos. Por suerte sigo teniendo el 90% de ellos. Y luego pirarme. Pirarme con lo que llevaba ahorrado de toda mi vida. No era mucho. Pero era bastante. Como para... Eh... Compartiendo casa con gente. Y... Y limpiando casas. Y haciendo de comer. Y toda la mierda esta. Eh... Pues me rebajara un precio. Y pudiera ser suficiente para, digamos, pagarme un alquiler en Madrid. Que es curiosamente donde volví años luego, ¿no? Y a lo tonto. Yo iba, me acuerdo. Yo iba súper ligero. Yo iba con una maletita. Mi mochila. Con... Con mi portátil. Y... Bueno. Y algunas cosas más. Y una caja. Así bajo el brazo. Con lo que era... Mis pantallas de ordenador. Mi teclado. Ratón. Y demás, ¿no? Y... Y el ordenador. Entonces, eh... Yo seguía haciendo cosas que sí que me gustaban y me llenaban. Pero era precario de cojones. Era súper, súper precario. Sudaba tinta. Perdía dinero. Y no sabía qué coño hacer con mi vida. Pero sí que sabía que no tenía ninguna gana de hacer nada de lo que había estado estudiando. Ni... Ni nada de lo que... O sea, en aquel momento tampoco tenía ganas de seguir con la música. En aquel momento tampoco tenía ganas de... No sé. De seguir haciendo cosas que... En aquella era como lo que más me llenaba, ¿no? Y lo que debía. Se suponía que debía hacer. Y fijaos qué tontería por cosas de la vida. Eh... Acabé de un lado para otro dando tumbos. Acabé en ciudades varias. Acabé en casas varias. Acabé conociendo un montonazo de gente. Pero un montonazo de gente. Y a raíz de esa gente acabé en trabajillos que al final acabaron en Bilbao. En Bilbao que es al norte, norte, norte de España mientras vivo al sur, 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 sur. En Córdoba. Y fijaos lo lejos que me fui. O sea... Y no sé. Fui conociendo gente. Acabé cogiendo eso. Un trabajo que... El trabajo me gustaba, pero... No me llenaban los compañeros ni los jefes. No estaba contento. Pero bueno. Fue como... Venga, vamos a seguir. Vamos a intentar mirarlo todo. A seguir haciendo lo que me llenaba. Que en ese caso era YouTube. Era vídeos para YouTube. Era comentar cosas. De hecho, trabajaba comentando partidos de Counter Strike, de Call of Duty, de League of Legends. Yo fui caster. De todos estos eSports, ¿no? Cuando estaba pegando aquello. Antes de que pegara fuerte, yo ya estaba ahí metido. Yo iba metiendo el morro por todos lados. Y también metía morro a los juegos indie. Entonces, de repente, petó, ¿no? Fue cuando el Five Nights at Freddy's petó. Y yo era el único que lo había subido ahí traducido. Y demás. Y por eso mi canal empezó a petar tanto. Y luego, fijaos, que yo podía haber seguido exprimiendo ese juego. O podía seguir exprimiendo juegos que son como la supermoda y dan números a full, ¿no? Pero es lo que dice. Llega un momento en el que si te vas a lo rápido. O sea, si vas rápido, quieres ir rápido. Te pierdes el resto del camino. Te pierdes el paisaje. Te pierdes mirar alrededor, ¿no? Si vas obcecado con algo. Te pierdes todo lo que hay en el resto de grados que la visión te puede ofrecer. Y fijaos a lo tonto. Este canal ha ido evolucionando en una cosa súper orgánica. Súper personal. Donde yo estoy súper a gusto conmigo mismo. Súper a gusto con lo que hago. Luego abrí otros proyectos. Abrí otro canal. He empezado a hacer directos. Ahora tengo proyectos de los que siempre os hablo. Que parece que van viento en popa. Y que dentro de poco podré hablaros de ellos. Son cosas varias, ¿no? Cosas varias que... Que las pude conseguir por no ir obcecado en lo fácil. En lo rápido, como había dicho. Y mirar más cosas que había. Fijaos que por aquella... Yo estaba triste de cojones. Yo estaba súper triste. Que fue cuando hice ese cambio radical, ¿no? De dejarlo todo atrás y meter mundo en el culo. Y tirar para adelante con lo poco que tenía. Y luego en este trabajo que no me gustaba. Bilbao es una ciudad que es preciosa. Pero no es para mí, ¿vale? Y estaba aún más triste. Estaba deprimido de cojones. ¿Qué coño? Y... Y gracias a que explotó YouTube. Esto ya lo sabéis. Pues me ayudó a seguir, ¿no? A continuar un poco. A alegrarme la existencia. Y a seguir caminos que me gustan más. Y aunque haya que lidiar con todo el estrés que esto supone. Porque... No sabéis la... La cantidad de estrés y de trabajo que no se ve. Que conlleva estar aquí. En este cuadradito que tanta gente ve. Pero... Lo disfruto un cojón, tío. Y... Y me encanta. Y fijaos que a pesar de que fueron años súper tristes. Fueron años tanto de... Crecimiento personal. Crecimiento propio. Crecimiento interno. Que... Que los he hecho tela de menos. O sea, para mí fueron años brutales. O sea, al estar perdido sin saber dónde coño caerte muerto. Y conociendo gente. Y haciendo colegas. Y demás. Es algo que he hecho mucho, mucho, mucho de menos. ¿Sabes? Y son años que he hecho mucho, mucho de menos. Y que me encantó vivir. Y que a día de hoy a veces me da pena que se hayan... No acabado. Pero quizá en menor medida, ¿no? Que... Por eso también estoy ahora mirando proyectos nuevos y demás. Porque... Digamos que quiero volver a recuperar ese afán y esas ganas de... De lo nuevo, de descubrir, de experimentar, de... Cosas. ¿Sabes? Fijaos qué tontería. Es un jueguito de mierda de... De darle para adelante un barquito, tío. De cojones. Y me acabo de marcar aquí... Un... Blog. Así, ¿sabes? No sé. Me ha dado por hablar. Lo siento. O sea... Sé que este vídeo a lo mejor no es lo que mucha gente esperaba. Sé que este vídeo... Habrá sido hasta raro, ¿no? En este... No sé. Pero... Pero... Me ha resultado súper interesante y súper guay. Fíjate. Aparte, cuando tienes cosas que contar... Hay veces como que necesitas hacerlo, ¿no? Como... Sacarlas fuera. Quitártelas, ¿no? Son como espinitas que se te han ido clavando por... Momentos difíciles. Y es como... ¡Eh! Esta... Para afuera. Esta ya la pasé. ¡Eh! Esta... Tal cual. ¿Sabes? Y luego te miras la marca y dices... Ya no duele... Pero la marca te recuerda cosas y hasta... Lo recuerdas con cariño, ¿no? Esa espinita, ¿no? No la quieres tener, pero la recuerdas con cariño. Y te miras la marca y dices... Mira, por lo menos... Esto está aquí y ya no se me olvida. Me gusta, me gusta, me gusta, gente. Me ha gustado mucho. Espero que a vosotros estén bien. El link a si os ha sido así. Abajo en la descripción tenéis un montonazo de cosas interesantes. Compartid el vídeo, me hace un favor gigante. Y recordad suscribiros al canal para partidos alojal. Soy Celendash. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!